El Ayuntamiento de Calamocha ha comenzado esta semana con la nueva pavimentación de las calles del casco urbano de Calamocha, Morería, Castellana e Ilarza. Estas vías son las que comunican la Plaza de España con Carlos Castel y Justino Bernad, una acción necesaria para la unión de dos zonas muy transitadas de la localidad. En este momento estamos llevando a cabo la ejecución de las calles Castellana y Ilarza y Morería, que sean la continuación de la calle que conocemos por la calle Real y que desembocan en la Plaza de España. Y bueno, pues vamos a ver si el tiempo también se asienta y somos capaces de seguir parcheando, acondicionando de la mejor manera posible al resto de las calles para un tránsito más normal. Dentro del mismo tipo de actuaciones, durante las próximas semanas se acometerá el pavimentado y acondicionado de la calle Cañizarejo y del arranque de la calle Huesca, desde las cuatro esquinas. Estas dos travesías han cobrado una especial relevancia para el tráfico desde la última reorganización del mismo en la localidad. Además, en el caso de Cañizarejo, había quedado especialmente deteriorada tras las nieves del último invierno y de los actuales trabajos de canalización del gas ciudad. También es idea de este equipo de gobierno llevar a cabo la ejecución de la calle Cañizarejo, que realmente está muy mal. Y bueno, pues hemos llegado a un principio de acuerdo con los propietarios que en su día tendrían que ceder solares y trataríamos de sacar la calle completamente recta desde las cuatro esquinas. La ejecución sería la calle Huesca, las cuatro esquinas y toda la calle Cañizarejo hasta desembocar en el Perón. Yo creo que ahora mismo es una prioridad para nuestro municipio. Esa calle transita mucho tráfico con motivo de las calles de dirección única. Y bueno, vamos a ver si es posible que esos dos solares de esos propietarios, pues bueno, tengan a bien el dejárnoslos para que puedan ser utilizados como aparcamientos para que los comercios de las dos partes, de la calle Corona de Aragón y de la calle Real, pues tengan unos aparcamientos y unos accesos fáciles, bueno, pues para efectuar las compras que entiendan convenientes. Estas actuaciones, que se esperan tener finalizadas antes del 1 de agosto, fueron aprobadas en comisión de gobierno desde el consistorio con el voto a favor del Partido Aragonés, la abstención de Chunta Aragonesista y Partido Socialista y el voto en contra del Partido Popular. El consistorio pide a los vecinos y usuarios de estas vías paciencia y comprensión durante las obras de mejora.